Vamos a hacer gelatina, en este vaso de Star Wars, vamos a echarla, vamos a echarle, hola bienvenido a la aventura en Estados Unidos, Miguel, Angel, vamos a echarle una cucharada de azúcar, una y media, una y media cucharada, vamos a engañar en la escuela, mañana, vamos a echarle el ingrediente secreto, vamos a echarle lentamente y lo vamos a ir vendiendo, para después cuando se enfríe meterlo en el congelador, gelatina casera, ya no le voy a hacer una broma, me se ve en la escuela, vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle tres tapitas de limón, uno, dos, tres, y vamos a echarle, creo que le de un acidito, vamos a seguirle echando, mandele en polvo, vamos a seguirle echando, vamos a echarle un poquito aquí, aquí, miren ya no hay nada, aquí ya tenia esta copita, medida, voy a echarle a la copa un poquito de agua, no hay nada, vamos a echarle, y ahora esto se va a jancher voy a ponerlo en la vuelta voy a ponerlo en un punto de acido para los limones vamos a echarlo en este vaso voy a lavar la taza aunque lo voy a echar voy a ponerlo en un limón 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 y ahora lo que vamos a hacer es darle las manos para que parezca un vaso de agua vamos a meter la pajilla Ahí esta la panjilla metida Esta calientita Vamos a dejarla que se frio un poco Para las pocas se debe meter al congelador Quedarme las manos Ok, esto es todo por hoy Bienvenido, esto es todo por hoy Las aventuras de los niños Miguel Ángel Vamos a ver Vamos a ver en otro video Vamos a ver cuando ya este lista ella